¡Adiós! Este torito que traigo, lo traigo desde que pago Lo traigo desde que pago, este torito que traigo Y lo vengo manteniendo con casca y casemate Este torito que traigo, lo traigo desde que pago, Lázaro Lázaro, que se te va, echame tus brazos mierda Siempre tu eres voluntad, Lázaro ¡Adiós! ¡Adiós! Siempre me gustan, Lázaro Porque yo ando, Lázaro A mi me dicen, Lázaro ¡Adiós! ¡Adiós! Para bailar la bomba, para bailar la bomba Se necesita una monja de gracia Una copia de gracia y otra bonita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero, porque seré Porque seré, porque seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capital Soy capital, soy capital Una vez que te dije Una vez que te dije que a las bonitas Se te puso la cara Se te puso la cara coloradita ¡Adiós! ¡Adiós! Yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capital Soy capital ¡Adiós! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!